Ecuador Innovación Digital, este 27 de febrero en el Hotel Marriott, una charla magistral para pensar en el futuro del trabajo con el reconocido periodista argentino Andrés Oppenheimer. Presenta, Sálvese quien pueda, Innovación 4R. Plantea algunas de las tesis desarrolladas por Oppenheimer en su último libro, Sálvese quien pueda. Les esperamos este 27 de febrero. Ecuador Innovación Digital.